Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peguimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que no me enamora Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Que está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá De acá ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fuga, si te de estelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la sotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Contesta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera Mami man Desafáñate Lo que luego empapó a ti De mi cuerpo moja Que usted sabe en el Benmont aquí Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Hoy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Teotra el Iyak Yo le peé Y el Iyak Es el Mr. Mix